buenos días familia spanish como están y bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es nochebuena hoy es 24 de diciembre cuando ustedes den bien esto ya va a pasar la navidad sólo les quiero decir una feliz navidad ojalá que se la pasara muy bonito yo sé que este año es un año que han habido muchos cambios muy diferente y ojalá ojalá la pasaron bien con sus familiares poquitos de ellos porque como les digo todo esto que está pasando no podemos tener fiestotas y tener toda la familia pero con los más cercanos con los más que quieres ojalá ojalá pasaron una bonita navidad una bonita nochebuena que esté llena de mucho mucho amor de muchas memorias y mucha alegría entonces sí familia spanish hoy es nochebuena son las 10 y 10 las 10 y 19 de la mañana les digo que me levanté desde las me levanté a las 7 50 para sacar al perro porque siempre lo saco como a la misma hora como a las 7 hoy se me pasó solo saqué a las 7 50 y le di de comer y ahorita él está dormido porque así es como su rutina de él ya en un poquito voy a llorar para que lo saca en el baño y luego me vine a ver televisión dije no me voy a acostar me voy a quedar levantada porque si me vuelvo a acostar en la cama me voy a dormir porque anoche trabajé y trabajé extra horas entonces vine a mi casa casi me vine acostando casi a las 3 de la mañana digamos así entonces tengo sueño puedo seguir durmiendo puedo seguir durmiendo si yo quiero si yo me acuesto en esta cama yo me puedo dormir estoy súper cansada pero tengo que olvidar ese cansancio y seguir con el día de hoy gracias a gracias a dios hoy no trabajo pensaba que se iba a trabajar medio medio tiempo porque pues yo trabajo los jueves y los jueves es un día largo para mí en el trabajo trabajo más de ocho horas pero yo pensaba que sólo iba a trabajar como un turno como cinco horas no más y ayer me di cuenta que no voy a tener que trabajar que estaba yo mala yo pensaba que si tenía que ir pero ya eso es de las dos de la tarde el edificio va a estar cerrado y yo entro a las 2 y 15 entonces fui una de las lucky ones que no voy a tener que ir a trabajar el día de hoy hoy vamos a ya me voy a empezar a alistar para irnos a la casa de mi mamá porque ya vamos a pues allá siempre festejamos como la noche buena y allá estamos con ellos y después mañana nos venimos a la casa para que las niñas abran sus regalos aquí pero miren hice mi cama para no volverme a acostar pero aquí estoy sentada familia spanglish pero si familia spanglish hay que seguir con este día si todavía no se han suscribido familia spanglish los invito a que se suscriban para que formen parte de la familia spanglish y la familia spanglish siga creciendo les cuento familia spanglish yo sé que yo a veces no hablo demasiado en mis blogs pero es como como donde yo me desahogo y platico con ustedes y yo sé que en el último bloque les puse les dije que estaba como no me la creía en el número de suscriptores que estaba recibiendo y una de mis metas decía yo vamos a ver si llegamos a los dos mil suscriptores para el fin del año y yo pienso que lo vamos a llegar familia a llegar a esa meta familia spanglish no entiendo cómo se está suscribiendo tanta gente a mi canal no sé es algo que no me lo creo todos los días cambia el número y cambia bien drástico como la otra vez chequeé y estábamos como a mil setecientos treinta y nueve algo así luego en la noche volvió a chequear y estábamos a mil ochocientos seis y decía yo como tanta gente se está suscribiendo a mi canal estoy contenta estoy nerviosa porque quiero traerle buen contenido a ustedes no algo aburrido a mí sé que les bloqueo mucho de mi vida hablo de mi vida hablo de cómo es mi vida y después que cómo vivo mi vida después que mi esposo falleció y no sé familia spanglish estoy como en disbelief no me la creo que como está creciendo mi canal es algo que yo he trabajado tantos años a para que creciera mi canal y ahora está creciendo y les doy gracias a todos ustedes todas ustedes que se están suscribiendo todos los nuevos que se están suscribiendo muchas 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 gracias de todo corazón no sé cómo no sé cómo explicarlo como agradecérselos porque yo sé que no se tiene que suscribir ustedes pueden ver el vídeo y ya y no se tiene que suscribir pero todos ustedes están haciendo están tomando esa decisión en suscribirse y quedarse aquí y ser parte de la familia spanglish entonces sí familia spanglish muchas gracias por estar haciendo este sueño realidad muchas gracias es el mejor regalo de navidad que me pueden dar que estamos creciendo aquí y se está haciendo una bonita comunidad porque me encanta la gente que se está suscribiendo a mi canal porque es muchos muchos de ustedes que se están suscribiendo tenemos algo en común y es que hemos perdido a un ser querido y estamos aprendiendo a cómo seguir en la vida cómo seguir con fuerzas salir adelante por los hijos por lo que sea estamos aprendiendo juntas y estamos en esto que se llama vida y estamos aprendiendo a cómo vivir juntas y me gusta mucho todo toda la gente que se está suscribiendo a mi canal como que ya es parte de mi familia porque tenemos algo en común y me encanta eso familia spanglish pero sí familia spanglish voy a empezar a alistarme voy a ver qué están haciendo las niñas porque están muy muy calladas entonces vamos a ver qué están haciendo llegó matías con mi celular le anda matando la batería hola matías ya está la cama hecha ya ahí viene ahí viene oh oh my goodness matías hoy es christmas y bye no no bye bye no bye bye no bye no bye 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 enséñale dónde están tus ojos me no eyes dónde están tus eyes yeah tu boca tu nose ok tu pancha oh my god tu papos yay tu papos tu booty dónde está tu booty yeah dónde están tus manos tus manos tu cabeza 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 tu cabeza tu cabeza buen trabajo es tan bueno hoy es cristo sí, me voy a ver ¿viste al Pringles? sí, pa ¿dónde está el Pringles? sí allá está el Pringles no, no hagas mes no, no hagas mes ¿dónde está el Pringles? hey, me hace mi caso ¿dónde está el Pringles? el Pringles es nuestro elf así se llama el monito que ponemos hoy es la última noche que está el monito aquí entonces tenemos que ir a ver qué hizo ¿verdad, Matías? el Pringles ¿dónde está el Pringles? sí decirle bye bye ay, qué chulo no, no push no push dale besito ay, qué chulo bye adiós oh my god ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó Mr. Pringles en Penelope? ok No lo puedo creer Familia Spranglish, ustedes se la rifan Ustedes son los mejores Mejores que tengo So me acabo de meter A mi YouTube porque Pues subí un vlog el día de hoy Entonces quería chequear como las vistas Las vistas van Muy bien, gracias a Dios Pero Les quiero enseñar El número de suscriptores que ya llevo ¿Se acuerdan que lo último que le dije Que estábamos como a mil Ochocientos y algo? Pues miren ahora Familia Spranglish Estamos A mil novecientos Ochenta y seis Hemos subido trescientos Cuatro suscriptores En los últimos veintiocho Días, what the heck ¿Cómo? Todo ha subido, las vistas Las horas que ven Oh my God, miren, miren Miren, oh my Estoy súper Súper agradecida con ustedes Y quiero mandarle un saludo A esta chica bella Que me pidió Que le mandara un saludo Y estoy muy agradecida Que se suscribió a mi canal Y se llama Milagros Milagros Meléndez Ojalá estoy diciendo bien El 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 nombre A ver, enfócate Cámara Ok, la chica se llama Milagros Meléndez Muchas gracias Muchas gracias por tu apoyo Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por comentar En mis videos Muchas, muchas, muchas gracias Muchas bendiciones a ti Y Gracias por estar aquí Y apoyando a Hoy Spanglish Vlogs Muchas gracias Entonces si Familia Spanglish No lo puedo creer Yo creo que vamos a llegar A los dos mil suscriptores Yo sé que para muchos Canales aquí en YouTube Dos mil suscriptores No es nada Pero para mí Es como Si llegáramos al millón Eso es lo que yo siento ahorita Y ¿Qué estás haciendo Matías? Bueno En otra nota Les quiero enseñar Algo Que me Regaló Una Una muchacha Que ve mis videos Aquí en YouTube Tuve La oportunidad De conocerla Porque vivimos Como en el mismo En la misma área No ya vivimos tan lejos Vivimos como 26 minutos De De La una al otra Porque pues ayer Ella Me apoya Y me ordena Muchos Me ordena Vasos Y ayer Tuve La oportunidad De ir a dejarles Un pedido Que ella me hizo Y me hizo un regalito El regalo Por para muchos Va a ser Como que Oh ¿Qué es eso Que te Que te dio? No No tiene importancia Pero a mí Esto tiene Mucha Mucha Importancia Esto significa Mucho Para mí Es algo Muy grande Este regalo Que ella me hizo Porque Yo pienso Como que Dios Hace las cosas Es increíble Como trabaja Dios Dios pone A personas En tu vida En tu vida Y por una razón Y yo No les miento Espérenme Que este niño A veces Ya No les miento Familia Spanglish Mis hijas Mis hijas Ya no tenían Shampoo Y condicionador Para el cabello Yo ya casi No tenía Pasta de dientes Y no tenía El tiempo Yo de ir A comprarlo No me daba El tiempo De ir A la tienda Y comprar Y decía yo Oh my god ¿Qué voy a hacer? Bueno Ayer que le llevé A A esta muchacha Sus pedidos Me hizo un regalo Y este es el regalo Que me hizo Y te doy muchas gracias Porque yo sé que tú ves mis videos Muchas, muchas gracias Eres Eres un ángel Por este regalo Que me vistes Y ojalá que Dios Te lo multiplique Muchas, muchas gracias Por esto Porque no sabes Cuanto Me ayudaste A mi Porque les voy a enseñar Lo que me dio Porque yo ya lo abrí Este es el paquetito Que ella me dio Y adentro Vienen Muchas pastas De dientes Vienen Como Ella me lo arregló Muy bonito Pero yo ya no lo pude Poner igual Me dio unas cremas Muchas, muchas Pastas de dientes Me dio Champús Que ocupaba Para mis hijas Me dio Muchas, muchas Muchas, muchas Cosas Aquí están los Champús Me dio Tres diferentes Champús Y se lo agradezco Mucho Mucho Te lo agradezco En todo mi corazón Yo sé que Ayer no te lo dije En persona Porque pues Ayer no te lo dije En persona Porque No soy muy buena Para las palabras Así como que Me pongo muy nerviosa Y Y no sé Pero muchas Muchas gracias Que Dios Te bendiga Que venía Tu preciosa Familia Tu preciosa Casa Que Dios Te multiplique Todo lo que me Diste Que te lo dé Muchos, 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 muchos Más Y muchas, muchas Gracias por este detalle Y ya eres mi amiga Ya te considero mi amiga Y le doy gracias a Dios Que te puso en mi vida Por eso me gusta Hacer esto de YouTube Porque conozco personas Que a lo mejor Nunca en mi vida Iba a conocer Y por algo Dios nos pone En estos caminos Pero sí Muchas gracias Por este detallito Lo quiero mucho Y es Lo No significa mucho Para muchos Pero para mí Es como que me regalaron Un anillo De oro Vamos a decir Pero muchas gracias Por este detalle Muchas gracias Porque no tenía que darme nada Y ella decidió Darme Este detallito Para ahorita De Navidad Entonces Quería compartir esto Con ustedes Ahorita los dejo Porque mi cámara Se está calentando Y nos miramos En un ratito Ok familia Spanglish Ya nos vamos A empezar a alistar Y les quiero enseñar Las camisas Que les hice Que les hice A toda Mi familia Ahorita les voy a enseñar Las que les hice De las niñas Y luego Cuando lleguemos Donde mi mamá Le vamos a enseñar Las de mi mamá Entonces miren Fíjense Miren La pita Le hice A la Cindy Lou De la película De Grinch Estas eran Camisas blancas Y yo las pinté Y yo las pinté Las hice como Tie-dye Y luego le puse El monito Isla tiene The Grinch Le puse el Grinch Kaeli tiene Marie I can't see it Very good Marie A ver Matías Tu camisa Let me see your shirt Oh espérense Que viene con su dinosaurio A ver tu camisa Show me your shirt Miren Esta es la de Matías Miren Miren Es Es Jack Skeleton Con su gorrito de Navidad Familias Banglish Llegamos A los Dos mil Suscriptores Miren Fíjense Woohoo En Unas En un par de horas Llegamos A los dos mil Suscriptores Familias Fíjense Estoy muy contenta Y muy agradecida Con ustedes Con todos ustedes Que se suscriben Al canal Muchas gracias Estoy súper 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 Contenta Mejor regalo Que me han dado En esta Navidad Que Llegamos a los dos mil Suscriptores En nuestro canal Nunca pensé Que íbamos a llegar Y Llegamos En un par de días Llegamos A los dos mil Suscriptores Y todos Gracias a ustedes En la isla Tenemos que hacer La danza La danza La danza La danza Ni se ve Estamos en Starbucks La línea está súper larga Hay gente por todos lados Es Christmas Y andamos con nuestras camisas Estamos en la línea de Starbucks Está en súper súper Long La line Pero aquí estamos Vamos a poner nuestro café ¿Verdad Pita? Y mire quién viene aquí El Binks 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 se porta muy mal El Binks Vamos a poner un papachinos Ok familia Spanglish Ya llegamos A la casa de mi mamá Y ahorita Me voy A disfrazar Y ustedes En un ratito Van a ver De qué me voy a disfrazar Pero Let's get started This is what she's doing Look And look Matías Doesn't not spit the food out Spit it out Habit of the day What are you guys wearing? Alright just put it on Why can't it be no more? Yeah that's good That's good My lashes Big Santa I can't see where my lashes Dude What is that? What is that? Wait Hegadad Anybody here? Oh my god Oh my god That was very good It's a big 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 Isla Tell us what we're going to play What can I do Say that What are you going to do first? In Spanish I don't know I don't know I don't know Mom Come on Come on Mom I don't know Okay Sorry Let's explain the game What are we going to do? I got nervous I'm so nervous I'm so shy I'm so shy I don't know I don't know But that is that Explain the game Oh So What was the way Is We have to Light up the candles That's a weird candle Wait But Are we going to start? Let's say that We went on that one That was lighting up Oh my god That's fast Here we go Hurry up Not me I'm not first Mom Come on Hurry up Let's get out Here we go Let's get out There we go Let's get out Let's get out Oh my god Oh my god Are you there? Oh no Oh no Oh no Ready, mom? Come on One, mom One, two, three One, two, three One, two, three Come on, mom Oh my god It was bound to happen Cause your heart is kicking in Oh, come on Oh, come on Oh, come on So why are you bothering? Yeah, I got the color This is not what you can't run from Okay, go, Kaely Go Ready? Do it I hope you can make it Cause I can't change it No, you do it You do it No, because you're gonna do it hard Yeah, yeah Do it Okay, Kaely Go, Kaely Go, Kaely Go, Kaely Go, Matias Go, Matias Really? One, two, three Do it Oh Duro Oh my god Oh my god Oh No, no Go, Matias Okay Oh Come on Duro Oh Duro Oh 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 no Oh She got the dollar Yeah Yeah Oh Yeah Oh 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 Yay Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡A-1-1! ¡Es algo más dentro del box! ¡No, no! ¡A CASE! ¡A CASE!